Con el lema de haremos más con menos el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, aseguró que el presupuesto de 65.400 millones de pesos destinado a esta dependencia para 2019 será suficiente para atender al campo mexicano, enfatizando que demostrarán que con pocos recursos se pueden hacer más, dijo con eficiencia, honestidad y transparencia. Bien, los programas estratégicos son cuatro. El programa de producción para el bienestar, de lo que era antes el Proagro y el Climato, tendrá 9.000 millones de pesos para ejercer este año. El programa de precios de garantía de productos y alimentos básicos tendrá 6.000 millones. El programa de leito ganadero de la palabra, 4.000 millones. Y el programa de fertilizantes será de 1.500 millones, lo que suma un total de 20.500 millones de pesos para el 2019. En conferencia de prensa desde la SADER, presentó los cuatro programas estratégicos de este sector para 2019. Producción para el bienestar, precio de garantía, crédito a la palabra en ganadería y programa nacional de fertilizantes, a los cuales se le destinará un total de 20.500 millones de pesos, además de siete programas sustantivos que tendrán recursos por 26.600 millones de pesos. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Blanquistela Santos, Agencia Cuadratín, México.